Y yo voy a, quiero regalarte un blu Fundición de comida para la interpección Lo que vive, siempre es una pared Soga y pincha en fin, limpia por el patio Como acrobatas a punto de caer, no me dijeron Esta noche quiero hablar de vos Esta noche no me dijeron Voy a regalarte un blu Tengo que voy a perderte No me dijeron Lo de estos días No me dijeron 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 Encontréis ese tuyo gran destino Luz de luna cuela y raufe entre las chapas La peluca de tu baño ha compartido Jovenito Esta noche te adoramos Aysk 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 ¡Gracias!